Saludos mi linda gente, bendiciones a todos a todos y a cada uno de ustedes pues yo aquí con un nuevo videito, pues si como podrán ver en este video tengo huevito tomatito, cebollita, chilito, chile que no pica, marrón y chile picante, jalapeño nomas tengo un pedacito, ok, pues que voy a hacer ahorita mi gente hermosa ahorita nada más una receta súper súper, perdón, perdón, sorry, no es receta ok, un videito más verdad para compartir con ustedes y por supuesto para mi canal para mi casita, pues me voy a hacer dos huevitos rancheros mi linda gente dos huevitos rancheritos, delicio, así es de que esta va a ser mi comidita por ahora así es de que, y lo voy a acompañar con un poquito de frijolitos que cociné y un pedacito de quesito, así es de que mi linda gente, empecemos ahorita a cocinar porque ya sé, hambre, así es que mi linda gente, aquí tengo ya, miren, mi aceitito ya lo había puesto a calentar para que se me fuera calentando así es de que aquí lo tengo ya calentando ya para poner mis huevitos yo voy primero a freír mis huevitos, o sea, a estrellarlos, ok a mí el huevo estrellado no me gusta con la yema aguadita, me gusta durita así es de que voy a empezar primero a estrellarlos mis huevitos y después yo voy a hacer la entomatada, ok así es de que voy a esperar un ratito que se caliente el aceite ok, ya el aceite está caliente, ahorita voy a echar mis dos huevitos, ok y lo estoy cocinando a fuego despacio, ok despacito echar la sal, un poquito de sal, ok un poquito de sal, mi sal un poquito nada más, ya y le voy a echar un poquito de pimienta con comino, comino molido pimienta con comino, voy a echar un poquito también, ok ya ok qué rico, qué rico delicio vamos a esperar como les dije, no me gusta la yema aguada, ok a mí me gusta que me quede durita, durita, durita no me gusta muy aguada ni muy, ni bien, o sea, me gusta durita ok, espera un ratito para darle vuelta porque como les digo, me gusta que me, miren 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 ahí, miren así es de que vamos a esperar un ratito para pues le voy a dar vuelta ya saben que ya le voy a dar vuelta para que la que me cocine la yema del otro lado así lo estoy haciendo a mi gusto, mi gente porque pues claro, voy a queder las cosas al gusto de uno, verdad así es de que es a mi gusto y pues a mí me gusta la yema durita, durita así es de que voy a esperar un ratito para sacarlo de allí para sacarlo de la cacerola para hacer nuestra entomachadita ok ay, 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 ya me dio hambre y por supuesto, yo no como, no como ah, me trabó la lengua como no como tortilla pues lo voy a acompañar con dos pedacitos de pan de barra del que yo uso yo se los muestro después ok a ver creo que ya estuvo ahora lo que yo voy a hacer es que lo voy a sacar voy a sacarlo mmm, que rico, miren miren mi gente delicio, delicio aquí ya tenía ya también, miren el tomatito ya picadito lo voy a echar a freír ok uff, todo mi gente sorry vamos a freír nuestro tomatito por supuesto le voy a echar un poquito de sal también a mi entomachada ay, que rico, que rico, que rico huelen ok, lo voy a dar otro poquito de volumen le voy a echar otro poquito de sal y lo vamos a dejar un ratito y lo vamos a dejar un ratito un ratito si, 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 si ok vamos a meñarlo es una comida es una comida muy sencilla mi gente muy sencilla pero quise compartirlo con ustedes ok yo sé que esto cualquiera lo puede hacer cualquiera lo hace cualquiera lo puede cocinar incluso hasta mi hijo lo puede hacer así es de que mi hijo también cocina él sabe hacer también esta clase de así de comida también mi hijo más grande usted él sabe cocinar él sabe hacer esa comida así es de que como les digo cualquiera lo puede hacer verdad pero yo quise compartir con ustedes pues esta comidita que yo iba a hacer y estoy haciendo miren les voy a mostrar mis frijolitos miren ahí están los que pues yo cociné así es de que a estos frijolitos están súper súper delicio delicio rico ay que rico huele esta tomatadita que rico la verdad que sí huele súper 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 rica siente que voy a esperar entonces que se fría bien el tomatito porque no me gusta que quede pero bien 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 blandito el tomate y vamos a esperar entonces un ratito ok que se me fría ya todo el tomate para después revolverlo echárselo a nuestro huevito ranchero ok vamos a esperar un ratito ok mi gente hermosa vean ustedes que rica me está quedando mi entomatadita miren 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 delicio verdad delicio mi gente hermosa miren 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 así que así que ahí está ahí estamos a esperar otro ratitito que se nos cocine bien 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 verdad para pues echársela a nuestros huevitos así de que nuestros huevitos rancheritos así es que vamos a esperar otro ratitito mi linda gente en lo que está nuestra entomatadita para nuestros huevitos rancheros y disfrutarlo ahorita mismo mi gente hermosa miren ya estuvo mi entomatadita vean ustedes que rica y delicio me quedó así que ahorita yo voy a preparar mi platito para que vean ustedes que rico me están quedando y me quedaron estos huevitos rancheros ok mi gente hermosa miren así es como me quedaron mis huevitos rancheros vean ustedes miren por supuesto con quesito fresco y los frijolitos y mi pan recuerdan esta taza mi gente hermosa miren miren la recuerdan si verdad así es de que ahí está miren yo me la traje de chile y max si lo recuerdan verdad que les dije que me la iba a traer para mi casita así es de que miren ahí está mi rico cafecito también que no puede faltar con lechita de almendra así es de que mi gente hermosa espero verdad que les guste este pequeño video yo sé que es una comidita verdad súper fácil verdad de pues de preparar y así es de que pues esta va a ser mi comidita ahorita como yo voy a comer así es de que mi linda gente bendiciones verdad a todos y a cada uno de ustedes y muchísimas pero muchísimas gracias de corazón se los agradezco por su apoyo verdad por estar siempre ahí pendiente de mis videos así es de que mi linda gente de verdad se les quiere mucho se les aprecia mucho de corazón verdad y pues como siempre les digo muchísimas muchísimas gracias y pues aquí está verdad esta rica y deliciosa comidita para compartir con ustedes también ahí verdad un videito más para mi canal obvio no es una receta se los he dicho siempre verdad simplemente es un videito para que ustedes lo disfruten así es de que mi linda gente nos vamos a ver en un próximo video espero les guste verdad esta rica y deliciosa comidita y nos vamos a ver pues en un próximo video bendiciones a todas a todos a todos y a cada uno de ustedes se les quiere mucho de corazón ok y se les aprecia así es de que hasta pronto